Cruz Azul está de vuelta en la Liga MX a pesar de la incertidumbre que se sacó alrededor del equipo después de las primeras dos jornadas, en las que cayeron ante Santos y Puebla. Sin embargo, parece que ahora eso ha desaparecido con un despertar que vuelve a ilusionar a sus aficionados. Es por ello que enmarca claro te decimos las 5 razones que han sido vitales para el repunte de la máquina. El trabajo de Juan Rinosso. El estratega no solo tenía que dedicarle tiempo al aspecto futbolístico, también debía hacerse cargo del psicológico después de lo sucedido con los azules en las semifinales de Guardianes 2020 y la Coca Champions. Situación que le bastó con un par de semanas para que comenzara a cambiar, sin ser aún tan espectacular como se espera, pero ya con 4 triunfos consecutivos. La contundencia. Cruz Azul es un equipo que genera muchas oportunidades de gol en cada partido, y la contundencia es hecho fundamental para tener buenos resultados y sumar puntos. En 6 encuentros, la máquina lleva 9 goles, suficientes para tener 3 unidades, luego de derrotar al Pachuca, Querétaro, Necaxa y Tigres. Se reparten los goles. La máquina dependía mucho de los goles que Cabecita Rodríguez pudiera marcar, pero ahora, la responsabilidad del gol no solo ha recaído en el Uruguayo, siendo 7 cementeros los que hasta el momento han aportado con anotaciones. Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Adrián Aldrete, Elías Hernández y Paul Fernández llevan 1. Mientras que Juan Escobar y Luis Romo suman 2. Lo que deja en claro que en este Cruz Azul, cualquiera puede anotar. La defensiva. Se habla de la parte ofensiva, pero la defensa no ha sido menor, pues los azules solo han recibido 3 goles en 6 partidos, lo que ha sido fundamental para los buenos resultados. La competencia interna. Poco a poco, Reynoso ha ido viendo a sus jugadores, sumando minutos más que otros, pero siempre con la posibilidad de entrar los que se quedan en la banca. Estos movimientos provocan una competencia interna importante, la cual obliga a los jugadores a subir su nivel y que éste se pueda reflejar con resultados positivos para el equipo, como hasta el momento ya está sucediendo. Para más información, visita marcaclaro.com Gracias por ver el video.